Bienvenidos, en este nuevo tutorial vamos a aprender a manejar el programa Musescore. Nada más abrir el programa, lo primero que nos sale es el centro de inicio. Desde aquí, aparte de que nos salen las partituras que hayamos abierto recientemente con el programa, podemos iniciar la creación de una partitura nueva. Hacemos clic en crear partitura nueva y vamos siguiendo lo que nos diga el asistente que tenemos que hacer. Ponemos un título, ponemos el nombre de los autores. De esta parte no hace falta rellenar más. Vamos a elegir la segunda de las opciones que aparecen aquí, que es la de la clave de sol. Aquí podemos escoger la tonalidad, de momento lo vamos a dejar como está. El compás dejaremos 4x4. El número de compases lo cambiamos a 8 y pulsamos terminar. Ya tenemos el pentagrama para iniciar la creación de la melodía. Seleccionamos el primer compás. A continuación, este botón, que es una N, como mezclada con una nota, lo pulsamos y con esto podremos empezar a introducir notas. Aquí tenemos las diferentes figuras que podemos utilizar. Lo primero que vamos a hacer es escoger una de las duraciones y luego bajamos al compás y empezamos a escribir, haciendo clic en la altura que queramos. Ahora vamos a poner una negra, blancas. Si queremos escribir algún silencio, aparte de seleccionar la duración, tenemos que presionar este botón para incluir un silencio. Si queremos escuchar lo que llevamos escrito, utilizaremos estos mandos de reproducción. Lo primero que hay que hacer es, ahora estamos aquí y si le damos al play no sonaría nada. Volvemos hacia atrás y le damos al play. Si queremos cambiar, hacemos clic y arrastramos alguna nota o con el teclado, con las flechas hacia arriba y hacia abajo, va bajando por semitonos, por eso salen las alteraciones. Si queremos borrar una nota, la seleccionamos, vemos que se pone azul y le damos a la tecla del teclado a la tecla suprimir. Y nos cambiará la nota por esa misma duración pero en silencio. Si quisiéramos cambiar el compás, tenemos en este lado una serie de paletas que funcionan haciendo clic y arrastrando. Cuando veamos sombreado el primer compás, soltamos y nos cambia todos los compases por 3x4. Se van a mover las notas 2x4 y claro, crece el número de compases también. Volvemos al 4x4. Lo mismo con las armaduras, si quisiéramos ahora cambiar a otras tonalidades, simplemente pinchando y arrastrando. Para añadir una determinada dinámica, pinchamos en las indicaciones y arrastramos hasta que nos sale esta rayita discontinua que la podemos asociar a la parte que queramos del pentagrama. Si queremos que desde el principio sea fuertísimo, soltamos en ese lugar y automáticamente se coloca en el sitio correcto del pentagrama. Para introducir el tempo, tenemos que elegir una de estas opciones y pinchar y arrastrarlo hacia la primera nota del pentagrama. Una vez que se ponga azul, podemos soltarlo y ya aparecerá arriba. Para modificarlo, hacemos doble clic y con el teclado escribimos el tempo que queramos añadir. Como veis, es un tempo metronómico con la indicación numérica. Ahora vamos a ver otra manera de hacer esto mismo sin utilizar el centro de inicio. Como no vamos a utilizarlo, cerramos esta ventana y ya vemos que aparece una partitura por defecto que podemos utilizar. Para incluir el título, hacemos doble clic donde pone title. Lo mismo donde pone composer, hacemos doble clic, quitamos lo que hay y añadimos lo que nosotros queremos poner. Eso es un poco lo que era distinto. Luego, cuando ya empecemos a introducir notas va a ser igual que antes. Seleccionar el primer compás y pulsar la tecla esta de la N, elegir las duraciones y empezar a escribir. Haciendo clic en las diferentes notas que queramos añadir. Si quisiéramos añadir una nota ligada a otra entre dos compases, podemos hacer una manera rápida de hacerlo. Lo primero es poner una figura que no entra en la parte que nos queda de compás. Con lo cual el propio Moose Score va a utilizar esa duración y la va a repartir entre los dos compases. Pero si no lo hacemos así, si escribimos la nota, nosotros manualmente seleccionamos la primera de las dos y utilizamos este botón. Para añadir puntillos tenemos que seleccionarlo previamente en el momento que cogemos la duración. Añadimos puntillo, también hay hasta doble puntillo que está al lado. Y al hacer clic ya aparece la nota con su respectivo puntillo. Tenemos que acordarnos de quitarlo, igual que cuando ponemos el botón de silencio. Si no lo quitamos, pues sigue activo. Si utilizamos este método para hacer el ejercicio, solo hay que escribir hasta aquí, que son ocho compases. No es necesario borrar los siguientes, pero si quisiéramos borrarlos, seleccionamos a partir del compás 9, utilizando la tecla Shift y la tecla de flecha hacia la derecha. La presionamos seguido hasta que llegue hasta el final. Nos vamos al menú Editar, Compases, Borrar los compases seleccionados. De esa manera se queda ya en los ocho que pide el ejercicio. Otra cosa que se me olvidó decir antes, que estuvimos viendo las dinámicas, pero aquí no aparecen todas las dinámicas, ya que si queremos introducir un crescendo o un diminuendo, tenemos que ir a la paleta Líneas. Veis aquí los reguladores. Aquí, como siempre, pinchando y arrastrando, nos sale la línea discontinua para ver dónde lo queremos asociar. Y este tiene la peculiaridad que si le hacemos doble clic, podemos modificar la duración, hasta qué punto queremos que siga haciendo un crescendo, porque por defecto nos sale de una determinada medida, pero a lo mejor nosotros queremos más largo ese crescendo. También se puede utilizar la versión con la abreviatura. Lo mismo, línea discontinua para marcar desde dónde queremos que empiece. Y este también tiene la opción de modificar la longitud de ese diminuendo o crescendo. Vamos a guardar el archivo. Si le damos a guardar simplemente, pues nos lo va a guardar en la carpeta por defecto de Musescore, que está normalmente dentro de la carpeta documentos. Dentro de esa carpeta se crea una carpeta llamada Musescore 2. Pero para controlar dónde lo queremos guardar, es mejor utilizar el guardar como. Nos vamos al escritorio. Le ponemos el nombre para saber que es nuestro trabajo. Y le damos a guardar. Aquí ya podemos cerrar. Y aquí nos aparece el archivo, que es el que tenéis que mandar a la profesora. Una vez que habéis acabado de hacer el ejercicio de crear la melodía, podéis probar cómo suenan distintos instrumentos. Para eso, lo que tenéis que hacer es hacer clic con el botón derecho del ratón en el pentagrama, pero donde no haya nada. Veis que estoy evitando el silencio, las notas que hay por aquí, donde no haya nada para que nos salga la opción propiedades de pentagrama. Una vez que nos metemos aquí, veis que el instrumento es el piano, que es el que sale por defecto. En el botón cambiar instrumento, lo podemos cambiar por otro. Como veis, aquí están los instrumentos organizados por familias. Pintos madera, lengüeta libre... Los podéis ir desplegando y viendo cuál queréis escuchar. Vamos a probar la guitarra clásica. Vamos a probar otro. Bueno, vosotros ir probando, el que más os guste, pues lo dejáis. Bueno, y esto ha sido todo. El ejercicio es muy fácil y espero que os sea útil el videotutorial para hacerlo. Estoy deseando ver vuestras creaciones.